Muy buenos días a todos y bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Vamos a dar a conocer los principales acuerdos que se han adoptado en la Junta de Gobierno del día de hoy. Son temas básicamente de trámite, entre los que cabe destacar los nombramientos de altos cargos que se suman a las designaciones que se acordaron la semana pasada. Al mismo tiempo, la Junta de Gobierno ha propuesto los nombramientos de los consejos rectores y de los consejos de administración de las empresas municipales. Estas propuestas de nombres figuran en el orden del día del pleno que tendrá lugar mañana, que es el órgano que refrendará estas designaciones y se sabrá si salen o no adelante. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta?